Bueno, este lugar tan fascinante que estáis viendo es el Hotel Luna Salada, un hotel construido a orillas del Salar de Uyuni, en Bolivia, a casi 3.700 metros de altitud, el salar más grande del mundo, un desierto blanco fascinante con paisajes, lagunas, volcanes, que merece la pena visitar. Este hotel en concreto está a punto de ser inaugurado, ya lleva un tiempo en funcionamiento y una de las características principales es que está hecho prácticamente de sal. El suelo, como os voy a mostrar ahora, es sal gorda, los ladrillos están hechos de bloques de sal sacados del mismo salar y venid un poquito para que veáis cómo es la sal. Aquí prácticamente se han utilizado cerca de 217.000 bloques de sal, lo cual es una cosa muy interesante de este hotel y las vistas, yo os puedo decir que el atardecer es una cosa que no tiene precio. Os mando un saludo, la ruta Panamericana continúa viaje de aquí de Bolivia hacia Chile, rumbo, atravesando el camino del Salar de Uyuni hacia Chile, a San Pedro de Atacama.